¡Fonsi! Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fe cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Eh, 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 eh Quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía Oh, jure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía, pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías, pero te volví a tener La vida es una ironía, todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía, pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías, pero te volví a tener Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Oh, 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 oh Como yo. Y le he llorado a ella. Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor su adiós. Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes de saberlo. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a repugiar. Allí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar. Allí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otra y una y él sentí en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a repugiar. Allí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar. ¡Echáte una! ¡No, no, no! Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sin querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver Volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder Y volver, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver, volver Quiero volver, volver Adiós Patsy Adiós Patsy El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor 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 No creas que no valió No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele Aunque nos duele Solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro, fue solo nuestro Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento, se lo lleva el viento Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Ya no aprendí a soltar amores Ya no aprendí a dejarte ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos, lo que construimos Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Fue solo nuestro, fue solo nuestro Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento, se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Fue solo nuestro, fue solo nuestro Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento, se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Fue solo nuestro, fue solo nuestro Y el que cremió lo del informe El que no quita la papa También todo el que no tapa El que no hace lo que quiere El que no hace lo que quiere El que no hace puto se muere Amo a matón Matar y le al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Amo a matón Matar y le al maricón Quiere llorar, quiere llorar Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia y a Iñaki su hermano. Puto, le patan de la de sal, le patan de los piates, le patan de la de sal. Puto, 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 le patan de la de sal, le patan de los piates, le patan de la de sal. Puto, puto, amo a Amazon, matarle al maricón. Ven, ¿qué quieres, hijo de puta? Quiero ayudar, quiero ayudar. Vamos a Amazon, matarle al maricón. Ven, ¿qué quieres, hijo de puta? Quiero ayudar, quiero ayudar. Puto, 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 puto. Pocac. Pocac. Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los cristilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Te están matando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan Tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloro en todo el río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar Tú te me vas a volar Ya no te importas Ya no te importo más 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 Después que te entregué Toda mi vida Toda mi vida Mejor Entonces ¿Para qué Tantas mentiras Mirar? Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quito, que fue por interés No por amor, que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error No por favor um lo es todo, si te vas melts Oh 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 Yeah! 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 ¡Gracias! 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 Ananonte te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso One, two, three Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Enganos a ti, pero I swear I've been fonded Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight cause I love when we're dancing Un, dos, tres, está buena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, está buena Anyway, I demidia, you know I took the top Top down, all in your town, we live it tough Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the ting fest up, y'all I get a take up They're my moves low, so they're done just better You know we never lie Pull up to the front, but we're coming through the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando todo de anoche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Lo que me pidas yo lo haré Toda la noche te daré Calypso Si tú te quedas conmigo Hablando todo de mañana Corremos el resto de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso 1, 2, 3 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 Caly ¡Vamos! Por las calles hay un rumor Que él no te da el amor Que te mereces Te lo mereces Calmaré el dolor Te trataré mejor Si tú me dejas darte todo mi calor Y ahora trata, trata De descontrolarme Suelta, suelta Pierde los modales Sientes el subidón Tu cuerpo me mata, mata No hay quien te pare Falta, falta Un hombre que sabe Cómo amarte Solo quiero bailar sola Dejarlo malo atrás Ahora nadie te controla No te hará dueño jamás Solo quiero bailar sola Sé que te hicieron mal Sé que te salga ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar No hay tiempo que perder Dime qué tengo que hacer Pa' rescatarte Pa' enamorarte Olvida el mal Olvida el mal Soy el tequila y tú la sal Baby, dame una señal Baby, dame una señal Y aquí estaré Ahora nadie te controla Ahora nadie te controla No te hará dueño jamás Solo quiero bailar sola Sé que te hicieron mal Sé que te salga ahora Ven y déjate llevar Baby, dame una señal Quiero ser el que te ponga el mundo al revés Solo que quieras Por ti lo hiciera Yo quiero verte sonreír otra vez Yo sé que te dolía Yo nunca podré ser arrecería Pero puedo hacer que tú lo olvides Y sea la vida mía No te puedo mentir Hacerte a mi propuesta No sé si es indecente Pero seré tu poeta Pa' llevarte a la playa conmigo Salté por eso Incluso en la brisa Y date un show a nombre mío Baby, dime qué tal Dime si tú te vas Solo quiere bailar sola Deja ropa no va atrás Ahora nadie te controla No te hará daño jamás Solo quiere bailar sola Sé que te hicieron mal Sé que te salga ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar Juan Magal Belinda Mano Alto de Sol Es nueva Vente ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta No vale latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta No vale latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Y hoy estoy hasta la mata De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices Nunca inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Le pagamos con petróleo No interés es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la feria Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo Gringo No me digas I had a dime For every single time I've gotten scared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chip Lately I wanna smack The mouths of these racers Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tu conoces atrás Tuvieras tu que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo Good for nothing we're back Si tuvieras tu que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planted The US or the mix It takes you for granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You f***ing beaners Stay on your side Of that goddamn river Don't call me Gringo You f***ing beaners No me digas Biner Mr. F***ing Hetero Te sacaré Un suelto Por raciste Pero no me llames Fricolero F***ing Gringo F***ing Hetero No me llames No me llames Fricolero F***ing Fricolero F***ing Gringo Y hetero Yo ya estoy Ya está la m***a Deje que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames fricolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices Nunca inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Le pagamos con petróleo Interes es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la feria Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You f***ing Beater Stay on your side Of that goddamn river Don't call me Gringo You beater No me digas Beater Mr. F***ing Hetero Te sacaré Un suelto por raciste F***ing No me llames Fricolero F***ing Gringo F***ing Hetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chip Lately I wanna smack The mouths of these racers Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú Conoces atrás Tuvieras tú Que esquiva las balas De unos cuantos Gringo rancheros Le seguirás Diciendo good for nothing We're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now I want you look down Where your feet is planin' That you wear so hell That makes you take shit for granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are planin' Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You f***ing beaner Stay on your slide Of that goddamn river Don't call me Gringo You beaner No me digas Biner Mr. F***ing Hetero Te sacaré Un susto por raciste C*** No me llames Fricolero F***ing Gringo F***ing Hetero F***ing 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 Don't call me gringo, you f***ed biner Stay on this side of the goddamn river Don't call me gringo, you f***ed biner No me digas biner, Mr. f***ed hetero Te saccare un susto por arsiste, f***edero No me ganes, fricolero F***ed gringo, f***ed hetero Fonsi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fe cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Una como Ozuna, te juro nadie va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías pero te volví a tener La vida es una ironía todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías pero te volví a tener La vida es una ironía todo lo que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie que te bese como yo como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Bailalo, bailalo, bailalo auftara Ohssy Eh Ozuna Oh No Oh No Dímelo I Oh Uh Oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos no abatran Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eres fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario Yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele Aunque nos duele solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Esta historia terminó No existe No existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Eres una apuesta de largo plazo Eres una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, dolor, yo te lloro en todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia y a Iñaki y su hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces para qué tantas mentiras mirar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad que como yo jamás te quito Que fue por interés, no por amor que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podrá ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Patsy El día que te encontré me enamoré Tú sabes Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo cayó Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Ay, báilalo, báilalo Bump on the rhythm, bump on the bass line Confident you never get the climb Man, come off and dig your take time Fancy and step land on Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Resclando arena con sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo Vendiendo estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides Yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, cuatro Calipso One, two, three Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Calipso Un poquito de cerrón en tu boca, lo está un poquito pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca, un, dos, tres, abuena Anyway, I tell me, do you know I took the top Top down, all in your town, we live it tough Still got an attitude and I don't give up Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get take up They're my moves, so they're done just better You know we never lie, pull up to the front, but we're coming through the back Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Si tú te quedas conmigo, bailando hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso 1, 2, 3, E-T-A-R-E ¡CÓ DE WORL! 1, 2, 3 E-T-A-R-E 1, 2, 3 E-T-A-R-E E-T-A-R-E 1, 2, 3 E-T-A-R-E 1, 2, 3 E-T-A-R-E ¡Cierto! 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 Yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fui solo nuestro Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Esta historia terminó No, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos Lo que construimos Se acabó Lo que construimos se acabó Se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No montamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo Interes es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la férdida Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You f***ed beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You f***ed beater Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chip Lately I wanna smack the mouths Of these racers Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces Si tuvieras tú Que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo Good for nothing we're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now why don't you look down On where your feet is planted The US oil that makes you Take shit for granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You f***ing beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You f***ing beater No me digas beater Mr. f***ing beater Te sacaré un suelto Por raciste c***ero No me llames Frickolero F***ing beater F***ing beater F***ing beater Don't call me gringo You f***ing beater Don't call me gringo Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You f***ing beater No me digas beater Mr. f***ing beater Te sacaré un suelto por raciste Mr. f***ing beater No me llames Gracias.